La vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, ha sido increpada en el recinto de la Feria de Abril de Sevilla, donde ha acudido para dejarse ver y compartir fiesta con afines. ¡Traidora, traidora! Le han reprochado un grupo de jóvenes mientras la grababa en vídeo. La socialista, con cara de circunstancias, ha exhibido tomarse a broma el rapapolvo y ha respondido riéndose de esos reproches. Como verás a continuación, uno de los jóvenes se encara con la vicepresidenta, momento en el que se da cuenta de que la están grabando en vídeo y su seguridad aparece para echar a los jóvenes del lugar. Os dejamos con las virales imágenes, pero recuerda suscribirte, más del 70% de los que veis nuestros vídeos habitualmente no está suscrito. No os cuesta nada y nos ayuda a llegar a muchísimos más españoles. Suscríbete. ¡Traidora! ¡Traidora! ¿Por qué? ¡Traidora! ¡Traidora! ¡Traidora para todo lo español! ¡Traidora! 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 ¡A España! María Jesús Montero es peso pesado en la guardia pretoriana de la que se ha rodeado Pedro Sánchez de la Mucloa. Que haya sido increpada en la Feria de Sevilla tiene especial significado, porque Montero es precisamente sevillana y ha hecho de Andalucía su fortín para prosperar en la política profesional y alcanzar la vicepresidencia del gobierno. Su paso por la política autonómica andaluza fue controvertido. Las descalabradas cuentas que dejó durante su etapa como consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía precedieron a su ascenso a ministra de Hacienda, promocionada por Pedro Sánchez tras la batalla interna que este libró para recuperar la Secretaría General de los Socialistas. En el año 2017, compitió por el timón del Partido Socialista con Susana Díaz, la expresidenta de la Junta que mantuvo en su gabinete a Montero, reconvertida después en entusiasta sanchista. Estas imágenes son un ejemplo más de cómo el sanchismo está dando sus últimos colectazos de vida. Y es que a estas alturas no hay ni un solo ministro ni socialista que pertenezca al entorno cercano a Pedro Sánchez, que no sea increpado por la calle cada vez que intenta salir a hacer un acto público. Es por este motivo que Pedro Sánchez no quiere ir a unas elecciones generales y va a hacer lo posible para mantenerse en el poder. ¡Suscríbete al canal!